¿Qué es la diabetes? Más o menos tiene una idea de cuáles son los síntomas de diabetes, es la prediabetes que tenemos, es evitar, es agarrarlo a tiempo. Sí, porque de la diabetes ellos tienen una idea clara, muy clara, muy clara de lo que es la diabetes. La prediabetes ellos saben ahora cómo no llegar a prediabetes, o sea, hay que darle la educación nutricional. Vamos a entrar en esa parte doctor, nos queda poco tiempo, pero nos gustaría que usted nos hablara entonces de la parte de alimentación. Si hay algo, si hay una tendencia también mundial a un nutriente que se le está haciendo mucho énfasis en el consumo de ese nutriente, estoy hablando del azúcar. Cuando tú observas el consumo de azúcar de todas las poblaciones a nivel mundial, sobre todo en Occidente, el consumo de azúcar es exorbitante. Muy alto. La gente lo dice. Y nosotros, hablamos de nosotros los dominicanos, no estamos exentos de ese exceso de azúcar, de consumo de azúcar. Hay solamente que ver el comportamiento a nivel popular en las calles. ¿Qué se vende en la calle a nivel popular? Que se vende mucho azúcar, mucho azúcar. Hay muchos jugueros en la calle vendiendo jugos y maviceros vendiendo mavi. Y frío friero vendiendo frío frío. Todos venden su venta todos los días. No hay un frío friero que se vaya con lo que salió por la mañana. Y que se derritió el hielo. No, 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 no. Eso no pasa, no es verdad. Frío friero no se derritió el hielo. Lo más sano que se vende en la calle a nivel así masivo es los cocos. Y a los cocos le echan azúcar. Muy gente de los que toma coco no lo quiere sin azúcar. A mí me gusta el coco en el coco, sin azúcar, sin nada. Pero tú estás consciente que tú eres de los menos. La mayoría de la gente que compra coco. Ni siquiera hielo. No me le eche hielo porque en el hielo, tú sabes. Vuelvo y te insisto, tú eres de los menos. Así es como que nos deberíamos tomándolos todos. Abrir el coco y nos tomándolos en el coco, no en ningún otro sitio. No, ni sorbete uso ya. Ahí, ¡fuá! Ok. Pero así, en ese orden de idea, esos no son los hábitos. Nosotros estamos tomando. Y la industria de la azucrería. Yo estoy hablando de las galletas. Se venden galletas. Ustedes han visto, han ido a las góndolas de galletas de los supermercados. No la cambian siempre. Entonces se venden las galletas. ¿Quiénes se comen las galletas? Los comensales que van a comprar galletas. Entonces, eso hay que ponerlo en la conciencia. Porque mundialmente se ha demostrado que el aumento del consumo de azúcar, porque de eso es lo único que hemos hablado hasta ahora, de consumo de azúcar, aumenta exponencialmente la aparición de diabetes en las poblaciones. Cambiando ese solo hábito, es una forma preventiva, porque se ha visto en populaciones que ya se ha hecho, o sea, bajar el consumo de azúcar en grandes populaciones y ha bajado la aparición de la diabetes. Doctor, la vida sedentaria, alguien hablaba de que el sedentarismo, hay que hacer el caminar. Van de la mano, van de la mano. Hay que caminar. La sociedad occidental está enferma de eso, de mala alimentación y de sedentarismo. Sí. Es las dos cosas. ¿Qué es que producen? Obesidad, sobrepeso. Claro. ¿Y qué produce obesidad, sobrepeso? Diabetes. Así es. Señores, la verdad que es interesantísimo y ojalá que la gente pueda entender estas aclaraciones y estas informaciones que nos da el doctor. Porque la realidad es que es eso, señores, es la alimentación. La diabetes tipo 2 es un tema de alimentación, un tema de vida sedentaria. También está el tema de la predisposición genética. Si usted en su familia, el doctor explicaba, si usted tiene una tía de parte de la mamá, o su mamá, o su abuela tiene diabetes, y aunque usted no la tenga hoy, usted es un probable paciente de diabetes, o sea, usted tiene que tomar... ¿Las populaciones a riesgo? Tiene que tomar las medidas de control, de revisarse, de comer sano, de hacer ejercicio. Tampoco decir que hay que, todo el mundo tiene que estarse haciendo glicemia. No, pero... Pero sí saber que es de la población, y ocasionalmente, ¿qué es ocasionalmente? Una vez al año. Una vez al año, tomarse la glicemia. Más ocasionalmente, dos veces al año, cada seis meses, saber si yo estoy gordo... Aunque no haya diabetes en la familia, doctor, y usted está gordo, usted es probable, puede ser... Tiene más posibilidades de ser prediabético. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, doctor. Le agradecemos muchísimo el favor que nos hace de venir al programa, de orientarnos. El doctor Osvaldo Domínguez, doctor, ¿su consultorio está dónde? El Centro Médico Uso. El Centro Médico Uso. Así es, señores, para que todas las personas que quieran consultar con el doctor puedan hacerlo por allá. Cualquier información que necesiten extra de lo que hemos hablado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Un gran placer. Señores, nos vamos a la pausa. El doctor Wilfredo Maño nos acompaña. No se vayan. No se vayan.